Música Estamos con Facundo Olesa, el primer clasificado argentino para Tokio 2021-2020 en su momento. Luego reprogramados los Juegos Olímpicos, representa a nuestro país. Estoy en España, en Valencia. Vivo acá hace 5 años, en mi casa hace 5 años, en mi lugar de entreno. Y nada, un día más en la rutina, que a poco fue cambiando, ¿no? Este año, un año un poco loco, así como lo decía. La primera pregunta y el lugar donde te encontrás es como también un medio, un disparador, ¿no? Porque enseguida surge la idea de pensar qué haces en España, por qué estás allá, y viene directamente esa idea y ese lugar en el que te encontrás directamente vinculado al deporte, ¿no? Porque te trasladaste a España por una cuestión estrictamente deportiva. Sí, 100%. Antes competían otras categorías de vela, una categoría doble, por así decirlo. Y cuando terminé con esa categoría, porque no me encontraba cómodo y por un montón de otras variables que tampoco vienen al caso, me pasé a una categoría individual, que es la que estoy hoy, que se llama Enfin. Y acá en Valencia lo que hay es un centro de entrenamiento donde se juntan competidores de diferentes países para entrenar juntos. Es como una especie de sparring, como también se usa en el tenis o en el fútbol, que se usa en equipos de sparring o otros competidores. Y entonces, como yo sabía que había un centro de entrenamiento acá de esta nueva categoría, sabía que lo que tenía que hacer para agarrar rápido el conocimiento del barco y como era una categoría nueva, también tratar de adaptarme rápido era la única alternativa, era venir para acá. Así que ni lo dudé cuando tomé la decisión, que fue un antes y un después en mi vida, obviamente. Vine para acá y, bueno, por suerte conocí un montón de gente que me ayudó muchísimo. Conocí al que hoy es mi entrenador, viste un montón de gente que fue como un mentor para mí. Mismo mis competidores, que me enseñaron muchísimo. Así que, nada, realmente tuve mucha suerte cuando llegué para acá de todo lo que me enseñaron. Y, básicamente, lo único que me quedó por hacer fue entrenar, porque, obviamente, en el deporte, o en este deporte, al menos, ya había un camino. Viste, o sea, la pólvora ya estaba más o menos inventada. Entonces, lo único que me quedó fue tratar de aprender de todos ellos y tratar de medio seguir el camino que ya estaba marcado y hacerlo lo mejor posible. Es una decisión que estaba bastante conectada a mi personalidad. Yo considero que las cosas, hacerlas a medias, no se hacen bien. Y, en ese momento, estaba haciendo las cosas a medias. Yo estaba medio estudiando y medio entrenando en la otra categoría que te comentaba antes. Y, entonces, no terminaba de hacer ninguna bien. Y, cuando decidí cambiarme de categoría, sabía que había cometido un error en ir a medio pedal, viste, en la categoría anterior. Entonces, eso fue, quizás, mi freno. Entonces, aprendí de eso y creo que, si las cosas uno las quiere hacer bien, sobre todo en el deporte, que es bastante cruel, porque vivís los resultados. Entonces, es ganar o andar bien, te sentís bien, pero cuando los resultados no van y no rendís bien, la verdad que uno sufre mucho, o sea, muchísimo. El deporte es súper cruel en ese aspecto. Y, entonces, bueno, de esa experiencia que había tenido en la vida, sabía que no quería volver a cometer el mismo error y, por eso, le di a fondo y me vine para acá, sin dudarlo. Porque sabía, de última, que si no me podía adaptar a esta nueva categoría y que, si las cosas no me iban ni bien en el deporte, podía, de último, volver al estudio y hacer otra cosa de mi vida. Pero lo que no quería era quedarme con la duda de qué hubiese pasado si me hubiese dedicado. La clásica duda de que le debía pasar a un montón de gente que quizás no tuvo la oportunidad de elegir, y eso es lo que yo no quería, porque si me quedaba con esa duda, no iba a poder vivir tranquilo. ¿Por qué se dio tu llegada al agua? Básicamente porque mi viejo tenía un barco en el Club El Lido de Barlovento, que es para el club al cual yo compito para ese club. Y los fines de semana íbamos a pasar ahí con mis viejos, al barco, y yo veía cuando era más chico, tenía 5 o 6 años, veía a los nenes más grandes, de 8 o 9 años, que salían a navegar en Optimus, que es por lo general la categoría donde uno empieza, es como inferiores en el fútbol, ya que lo sacaste a colación, o fútbol 5. Y nada, yo quería intentarlo porque veía gente de mi edad que se divertía y salía al río a navegar. Entonces así empezó, una simple curiosidad normal que le puede pasar a cualquier niño que ve otros niños por ahí y se quiere sumar. Y así fue, me sumé, empecé la categoría de Óptiles hasta los 15 años, y después me pasé a categorías juveniles, que son sub-18 y sub-21. Ahí ya empecé a competir internacionalmente y empecé a agarrar el gustito por la competición, pero nunca me imaginé que iba a terminar haciendo esto de mi vida o que iba a ir a dos Juegos Olímpicos, la verdad que nunca. ¿Qué te quedó de esa sensación, de esa experiencia? ¿Eras consciente en ese entonces, por ahí que eras bastante también joven? No, no era consciente para nada, estaba completamente loco, no, no. O sea, fue una locura lo que vivía en Río realmente. Ahora, cada vez que me preguntan en una entrevista o charlando con amigos, lo que sea, digo que si comparo lo que va a ser la experiencia de Tokio con la de Río, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, son dos torneos muy diferentes. Para mí, por más que sea un Juego Olímpico, que es lo mismo, es el mismo torneo cada cuatro años, la forma de afrontarlo es muy diferente. O sea, yo en Río era, no es que ahora soy muy grande y tengo mucha experiencia, pero en Río era un pibio, o sea, no tenía ni idea de lo que estaba viviendo. Entonces eso, ojo, eso me jugó a favor, porque esa inconsciencia que tenía me dio cierto desparpajo, viste, de estar ahí, disfrutarlo, de vivir la experiencia y creo que eso me hizo rendir bien. Ahora, lo de Tokio ya va a ser muy diferente. O sea, ya lo estoy viviendo de forma diferente, de forma más adulta, ya tengo mucha más experiencia en la categoría. Y nada, o sea, sobre todo lo estoy afrontando de forma mucho más profesional. Obviamente, en ese momento tenía 20 años y nada, medio que me llevó por delante Río. O sea, nunca me, como decís, nunca ni me plantee clasificar un Juego Olímpico. Era como un sueño, viste, era como decir, no sé, como cuando Maradona decía que iba a ganar el Mundial, viste, era un nene. Uno lo dice y sueña, pero, qué sé yo, al final todo va pasando de forma natural y eso pasó así, eso pasó. Y obviamente lo tengo en la cabeza, lo disfruto muchísimo recordándolo. Sobre todo viendo cómo hacía las cosas en ese momento. Como te digo, o sea, lo hacía de forma muy poco profesional, por decirte de alguna forma, por cómo lo veo. Es muy diferente. O sea, la forma en la que yo fui a Río y además la forma en la que había clasificado, había clasificado por la plaza regional, que es uno por continente, que si bien tiene su mérito, porque era muy joven y nunca había hecho algo parecido, no es la misma forma en la que clasifiqué a Tokio y clasifiqué, digamos, en la primera oportunidad. Obviamente todos estos años hice un recorrido bastante extenso, muchas horas de entrenamiento, muchos viajes, mucho aprendizaje, mucha evolución, sobre todo como persona. Creo que crecí muchísimo en muchos aspectos mentales, técnico, físico, un montón, o sea, todo. Y obviamente se vive muy diferente. O sea, la presión es mayor porque ya soy más grande, porque son los segundos juegos, porque quiero hacer un mejor resultado, porque me exijo a mí mismo. O sea, eso en ningún momento se vuelve un freno hacia mí, es una motivación. Y no es una presión externa, es una presión interna que siento. Más que nada, o sea, yo no le debo nada a nadie porque siempre di mi máximo y siempre que compito lo doy, por mí, por el país, por la bandera, por los colores, que lo siento muchísimo. Y sé que ya con darlo todo y con sentirlo como lo siento, no estoy en deuda con nadie. Pero sí, siento que tengo una deuda conmigo mismo cuando voy a competir y esa es la presión que siento, o sea, la presión interna de querer darlo todo, de querer un poquito más. Y esa es mi lucha. Fuiste finalista, quedaste noveno en Río, y preguntarte ahora qué objetivos te trazás, porque bueno, has tenido buenos rendimientos en el campeonato europeo. ¿Cómo lo ves en ese sentido siendo realista y tal vez soñando un poco? ¿Qué metas te trazás? Es difícil decirlo, o sea, poner un objetivo numérico de acá a un año es realmente difícil, porque obviamente lo debes saber, pero en el deporte es todo acerca del timing, acerca de la curva de rendimiento, estar bien en el momento justo. Un favorito de hoy quizás era en el Guinness, ya no es favorito, o sea, lo ves en el fútbol, lo viste con el Barça, que el año pasado antes de comerse la goleada 8-2 contra el Bayern era favorito y después ahora, viste, prácticamente es un desastre. No te puedo decir a día de hoy, realísticamente, de forma realista cuál es el objetivo numérico. Obviamente, como vos decías, el sueño es el más alto, o sea, no puedo evitar desear ser campeón olímpico. Son dos palabras que, no sé, creo que es lo máximo a lo que puedo aspirar en la vida, ser campeón olímpico. Pero, bueno, el tiempo dirá. Yo sé que lo único que puedo hacer es entrenar y ser consciente del trabajo que tengo que hacer día a día, y lo hago. Entonces, con eso duermo tranquilo. Con respecto a eso, y decías, el tiempo dirá. Me parece que nunca, mejor dicho también, para la especialidad que haces, ¿no? Porque también puede pasar eso, que las condiciones en ese entonces y en el momento de la competencia también juegan un papel importante a la hora de hablar de estas competencias acuáticas y de vela también. Sí, totalmente. Somos 100% dependientes del mar, del viento, de las condiciones que haya ese día, la temperatura, todo afecta. Es increíble. Cuanto uno más se adentra en el deporte de la vela, más apasionante es, porque hay tantas variables, tantas variables que... es un deporte que nunca te permite parar de aprender. O sea, uno siempre está aprendiendo. Hay tantos factores a intentar entender que eso a mí me apasiona muchísimo. Entender qué va a ser el viento, en qué lugar del mundo, porque, por ejemplo, en el hemisferio sur y el hemisferio norte el viento rota de forma diferente por el efecto Coriolis. Y eso es una de las muchísimas tantas cosas que hay para tener en cuenta en la vela. O sea, las temperaturas del mar, las nubes, la forma en la que se comporta la flota, que es, o sea, nosotros los competidores, porque competimos todos juntos hasta el final, hasta la última regata, que solo las implican 10. Entonces, la verdad que, al ser también una semana entera de competición, eso le va agregando a un condimento que para mí no tiene ningún otro deporte. Y es lo que más me gusta de la vela. Cuando era más chico, pensaba que la vela era el deporte más complejo que existía, por la cantidad de variables que hay. Pero después, de más grande, entendí que, en verdad, cuando uno más se adentra en cualquier tipo de actividad, va encontrando un mundo nuevo. Entonces, yo quizás, me gusta mucho el fútbol, ponerle que juego con mis amigos, que me encanta verlo y todo, no me doy cuenta de lo que es realmente ser futbolista profesional. Creo que lo sé, porque voy, juego, hablo un poco de táctica, de cómo se pagan los equipos, pero al final, después un futbolista profesional, te adentrás en el profesionalismo y se abre un mundo infinito de variantes. Entonces, creo que, sobre todo en el alto rendimiento, cada deporte tiene lo suyo, cada deporte tiene su propio universo, y es muy difícil entenderlo de afuera si uno no lo vive 24-7. Entonces, con respecto a eso, no sé, seguro que hay muchas variantes en este deporte, porque claro, como te decía, el viento, la marea, las olas, las nubes, la temperatura, seguro que es un deporte que tiene más variantes que otros, pero no me atrevería a decir nunca que es el deporte más difícil o algo por el estilo, porque cada deporte tiene su competencia. ¡Gracias!